El aumento a la gasolina es sin duda uno de los retos más grandes que la sociedad mexicana enfrenta actualmente. El enojo popular no puede ser ignorado. Estamos molestos por muchas razones. El golpe a la economía, la falta de alternativas de transporte, la corrupción, la impunidad y los excesos de la clase política. Además de manifestarnos, llegó el momento de participar, de proponer, pero sobre todo de acotar el poder de quienes causaron esta crisis, los partidos políticos. Una de las primeras discusiones que esta coyuntura debe despertar es la de su financiamiento. Los partidos reciben millones de pesos cada año. 30% se reparte de manera equitativa entre todos los partidos, mientras que el 70% se asigna acorde al porcentaje de votos que obtuvieron en las últimas elecciones para diputados. Sin importar cuánta gente votó, cuánta gente se abstuvo o cuántos anularon. Por ello, Manuel Cloutier presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero. Con ella, se busca que el presupuesto de los partidos políticos esté sujeto a la votación válida emitida. Así, el voto nulo servirá para castigar a los partidos políticos. Y podremos ahorrarnos 2 mil millones de pesos cada año, prácticamente la mitad del presupuesto a partidos políticos. Si quieren austeridad, que la den ellos primero.